FAMILIA Y AMIGOS Familia y amigos, unidos, felices de poder acompañaros. Ana, Antonio Jesús, vuestro camino no ha hecho más que comenzar, pero andando se hace camino, como decía el poeta. No desfallezcáis, no os canseis de perdonar, de amar, incluso en renunciar por el otro. Sed una misma carne, fundiros como el fuego, cuidad el uno del otro hasta que vuestros hijos cuiden de vosotros. No desfallezcáis, no desfallezcáis, no desfallezcáis. What's that show we watch together? I can just remember you and me. Flipping channels, but my mind is watching slideshows of our memories. It's late at night, I know you're gone. I can't sleep, cause you moved on. I wish we tried, cause baby, we can't be here tonight. I can't sleep, baby, I can't sleep. Oh, why do we end up broken hearted? Oh, running right back to where we started. Trying to make it all okay, but the end is still the same. Oh, why do we end up broken hearted? Soñé que tú me llevabas, por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras. Hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera. Tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva. Como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza, quien sabe lo que se traga la tierra. ¡Vivan los novios! Oh, shi. Oh, shi. Oh, shi. To make it all okay, but the end is still the same. Oh, why do we end up broken hearted? Oh, shi. Gracias.